El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, aseguró este viernes que la reducción de homicidios en El Salvador está relacionada a la puesta en marcha del Plan Control Territorial. El trabajo realizado hasta el momento incluye incremento de controles de centros penales y el despliegue de efectivos de seguridad en las principales cabeceras departamentales. Tú puedes ver cómo en el mes de junio, cuando asumimos el gobierno, hay una reducción sustancial en cuanto a los homicidios, que experimentamos alrededor de 80, 85 homicidios menos con relación al mes de junio del año anterior. Posteriormente, ya en el mes de julio, cuando efectivamente tenemos ya todo el mes que hemos implementado el Plan Control Territorial, efectivamente hemos llegado a tener 154 homicidios en el mes. Este es el segundo dato. En los últimos más de una década, que hemos tenido este número de homicidios, el primer dato fue en abril del 2013, pero fue producto de la tregua. Es decir, la presencia de las autoridades de seguridad pública en el territorio y el control de los centros penales es justamente lo que ha permitido tener una baja importante en los homicidios. El funcionario además destacó que esperan que durante el quinquenio El Salvador se convierta en un país seguro y atraer así más inversión extranjera. Nosotros esperamos que en este quinquenio efectivamente logremos ser uno de los países más seguros para garantizar también que la inversión tanto local como extranjera también pueda venir al país. Y eso es lo que permita pues también es venir a dar más empleos. Asimismo, Rivas destacó que el gobierno de Estados Unidos apoya el Plan Control Territorial, ya que este ha logrado frenar la migración ilegal. También aseguró, sin brindar detalles, que la cooperación internacional está dispuesta a financiar el Plan Control Territorial. Justamente también lo que ha permitido el Plan Control Territorial no solamente también es una baja en los homicidios, también no solamente es una baja en el tema de las desapariciones, sino que también una baja en el tema de la migración forzada. La cooperación internacional ha ofrecido ayuda, también ha ofrecido financiamiento al Plan Control Territorial. Los diferentes países como Corea, como la Unión Europea, están dando insumos importantes de cooperación que van a permitir justamente tener una mayor efectividad en el Plan Control.